Buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a este taller de tableros de indicadores de TI. Vamos a dar unos cinco minutos adicionales para que los demás asistentes se incorporen al taller e iniciamos. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse para este taller del habilitador de arquitectura. Les recordamos y les extendemos la invitación nuevamente para que se inscriban en nuestros retos de máxima velocidad. Máxima velocidad tiene el propósito a través de una estrategia de gamificación de ayudar e impulsar toda la implementación de la política de gobierno digital en las diferentes entidades. Los invitamos entonces a acceder a la web www.maximavelocidad.gov.com haciendo clic en la sección zona privada para que se puedan inscribir en los diferentes retos. También les recordamos que pueden tener nuestro acompañamiento en los retos que requieran y este acompañamiento lo pueden solicitar a través de la página www.uttransformaciondigital.com. Allí van a encontrar un portafolio de servicios donde pueden seleccionar por cada una de las categorías los diferentes servicios o productos tipo en los que puedan solicitar el acompañamiento y también si requieren tokens para la inscripción a máxima velocidad nos lo indican en el mensaje de datos de solicitantes. Hoy vamos a tratar sobre el habilitador de arquitectura y nos vamos a concentrar específicamente en los tableros de control de TI. La agenda que traemos para trabajar con ustedes el día de hoy tienen cinco aspectos. El primero es pues vamos a hablar sobre qué es un tablero de control. Nos vamos a enfocar sobre qué es un tablero de control de TI. Vamos a ver algunos ejemplos y también vamos a ver unos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para el diseño de los tableros de control. Como los tableros de control son conjuntos de indicadores, entonces allí nos vamos a detener un poco. Vamos a ver qué es un indicador, cómo construir un buen indicador y algunos ejemplos de indicadores. En la tercera parte nos vamos a concentrar en construir un tablero de control de TI. Vamos a ver una serie de actividades que proponemos para que las realicen en sus entidades en la construcción o actualización de los diferentes tableros de control de TI. Allí vamos a hacer una pausa para responder las preguntas que ustedes nos van a estar dejando en el chat. Y después continuamos con el taller. Para ese taller disponemos un recurso que más adelante les vamos a compartir en link para que lo puedan descargar. Ese recurso tiene una guía de cómo construir un tablero de control. Qué parte de eso es lo que vamos a tratar en los primeros tres puntos de la agenda. Y también tiene un instrumento en Excel, es un instrumento prediligenciado, donde vamos a encontrar unos indicadores que van a estar fácilmente adaptables para las diferentes entidades, las diferentes alcaldías y gobernaciones. Y vamos a ver cómo hacer uso de ese instrumento a través de un taller con un caso, de ejemplo, de una alcaldía. Finalmente vamos a compartir con ustedes algunos otros recursos que pueden tener en cuenta en la construcción de indicadores. Entonces, vamos a compartir conclusiones y tendremos un segundo espacio o un segundo segmento para resolver las preguntas de ustedes. Entonces, pues muchas gracias por reservar este tiempo para esta sesión y vamos a comenzar. ¿Qué elementos y relaciones se deberían tener en cuenta en la entidad pública? Fue una de las primeras preguntas o de los primeros slides que compartimos con ustedes en las presentaciones previas que hemos realizado del habilitador de arquitectura. Siempre nos hacemos referencia al marco o al modelo de arquitectura empresarial a nuestro MRAE de MinTIC y sobre ese lo que vamos a tratar hoy de tableros de control de indicadores está relacionado con tres lineamientos específicos. Un lineamiento que nos habla de los tableros de control de TI, ese lineamiento le otorga o le indica a la dirección de tecnología de sistemas de las diferentes entidades que se debe contar con un tablero de control sectorial y por institución para tener una visión integral de todos los avances y resultados de la estrategia de tecnología que se va planteando. También tenemos otro indicador que tiene que ver con la evaluación y el desempeño de la gestión de tecnología. Ese lineamiento nos sugiere o nos invita a realizar el monitoreo y la evaluación del desempeño de la gestión de TI a partir de las diferentes mediciones en los macroprocesos de tecnología que tenemos. Y también hay un lineamiento que nos indica que debemos hacer una gestión, hacer un seguimiento y un monitoreo de los proyectos de tecnología que tengamos al interior de nuestras entidades. Recordemos que los lineamientos son directrices que se otorgan de forma general y en nuestro marco de arquitectura empresarial son directrices que deben cumplir las entidades del Estado. Entonces, esta temática del taller es muy importante porque le está apuntando y le está relacionada con esos tres lineamientos que acabamos de explicar. Pero bueno, ¿qué es un tablero de control? Entonces, antes de enfocarnos en la definición formal, para abstraerle un poco, los tableros de control están presentes en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo muy claro de ello es el tablero de control que tenemos cuando estamos conduciendo un vehículo. Ese tablero de control tiene varias características que después nos interesa llevar a los tableros de control que vamos a construir para tecnología. ¿Qué podemos decir de ese tablero de control? Entonces, es un instrumento muy visual. Es un instrumento que me presenta la información más relevante. En el caso del vehículo, estoy observando como conductor la información más relevante de todo el estado del vehículo. ¿Cuál es la velocidad a la que voy? ¿La temperatura? ¿Si tengo o no el freno de mano? Bueno, esa información además está de forma resumida, es de fácil entendimiento y otra característica muy importante es que es autoexplicativa. Si bien como conductor yo me siento y miro el tablero, para mí es muy fácil comprender qué elementos o qué información y qué variables se está mostrando para mí y no requiero tener un manual o una guía súper detallada para poderlo interpretar. Entonces, los tableros de control son herramientas que surgen del campo de la administración con el propósito de diagnosticar adecuadamente una situación. Esos tableros de control tienen un conjunto de indicadores como lo estamos viendo en el tablero de control de ejemplo y el propósito de ese conjunto de indicadores es facilitarnos hacer un seguimiento y una evaluación periódica para contar con un mayor conocimiento en nuestro caso del estado de la entidad y poder apoyar la toma de decisiones. Entonces, eso es un tablero de control, una herramienta visual que me agrupa y que me presenta información muy relevante con el propósito de entender cómo se está comportando eso que definí que es interesante medir y el propósito es que pueda ayudarme al tomar decisiones o apoyar esa toma de decisiones. Entonces, ¿por qué un tablero de control? ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, primero facilita la presentación y el entendimiento de la información. Imaginémonos en el tablero de control del vehículo si no tuviéramos algo tan visual y estuviéramos recibiendo muchos, muchos reportes de cuando aumenta o disminuye la velocidad y que fuera todo texto sería muy difícil para el conductor poder estar ejecutando su actividad de conducir y estar leyendo el informe. En nuestro caso, en las entidades, esa facilidad en la presentación y el entendimiento de la información nos permite, como directores del área de tecnología o como apoyos a esos directores del área de tecnología, poder comunicar mejor a las diferentes entidades y poder nosotros también entender y tener una vista muy general de cómo se está comportando nuestra área. Como ya dijimos, el propósito también de los tableros de control es que me ayuden a tomar decisiones. Es un apoyo a esa toma de decisiones. ¿En qué sentido? ¿En qué puedo ir verificando según los resultados que me están presentando esos indicadores? Si eso está o no acorde a las metas que me he propuesto y de esa manera, pues, identificar qué aspectos son susceptibles para corregir tendencias que estén siendo negativas. También permite gestionar las expectativas de la entidad, puesto que permite comunicar fácilmente, no solo al interior del área de tecnología, sino fuera de ella, cuál es mi estado actual en toda esa gestión de tecnología y sobre eso ver que las propuestas o los requerimientos que van llegando, qué tan viables o no son de lograrlos o qué tanto tiempo nos va a poder tomar lograrlos. Es poder al interior de la entidad y del área de sistemas y fuera de ella, tener un entendimiento común y una vista general que permita comunicar cómo está siendo nuestra gestión de tecnología, la estrategia y, pues, por supuesto, también toda la gestión de nuestros proyectos. Es necesario tener un tablero de control de TI o esos aspectos que acabo de mencionar también los podemos hacer con otros instrumentos, otras herramientas, reportes semestrales. En nuestras entidades nos están pidiendo diferentes tipos de reportes de la dirección, de planeación y demás. Entonces, ¿por qué hacer un esfuerzo de tener un tablero de control de TI? Aquí quisiéramos resaltar y es lo que no se puede medir, no se puede controlar y lo que no se puede controlar, no se puede administrar. El propósito de esos tableros de control de TI, más que un cumplimiento de los lineamientos que mencionamos al principio, es que esas mediciones me van a ayudar a ir controlando y a saber en qué momentos tengo que reaccionar de acuerdo a la gestión de tecnología que estoy realizando. En una de las sesiones anteriores tuvimos un ejemplo para el caso de arquitectura, donde uno de los objetivos que se planteaba la entidad era impulsar el autoservicio de trámites por canales digitales. Para ese objetivo se definió una meta muy clara en esa entidad de ejemplo y es que el más del 50% de los trámites que realizarán los ciudadanos debían hacerse por canales virtuales. Esto se puede parecer mucho a lo que las entidades o sus entidades actualmente están viviendo. Planteamos un objetivo, una meta y a través de arquitectura vamos desarrollando y vamos planteando ese estado futuro y planteamos una serie de proyectos y acciones que nos van a permitir lograr esta meta. Una vez vamos ejecutando esas acciones, lo que viene es poder hacer un seguimiento de si esas acciones van en la vía de permitirme lograr esto o no. Entonces, para este caso de ejemplo, supongamos que la entidad habilitó unos servicios para que esos trámites o unos servicios en línea para que esos trámites fueran más fáciles de hacer a través de los canales digitales. También supongamos que la entidad hizo una capacitación a las personas que como áreas funcionales intervienen en estos trámites y una vez finalizado eso, uno esperaría que este incremento en el uso de los canales digitales se fuera dando. La única forma de saberlo es a través de una medición. Entonces, ¿qué medimos aquí? Vamos a medir la efectividad en ese uso de los canales virtuales. Tenemos una fórmula muy sencilla que es la cantidad de trámites digitales realizados sobre la cantidad de trámites totales realizados. ¿Esto qué va a permitir? Entonces, permite uno, si se está cumpliendo la meta que se especificó o la meta que se planteó, sabemos que los proyectos que se realizaron y que se plantearon en ese TUBI a través de arquitectura estuvieron bien y eso también nos permite justificar y visibilizar a la alta dirección que las inversiones que se hicieron en esos proyectos tenían sentido y se cumplió esta meta. Si en otro caso no se está cumpliendo la meta que se ha propuesto, entonces podríamos ver a través de esa medición y ese indicador que la meta no se está cumpliendo y eso nos permite reaccionar, nos permite reaccionar en el sentido de empezar a preguntarnos qué está pasando. Entonces, podemos generar otros indicadores o podemos empezar a ver en qué parte del proceso no se está haciendo alguna actividad requerida. Por ejemplo, puede ser que en ese caso hipotético la entidad no haya hecho la suficiente promoción de esos canales digitales o los usuarios que esperamos que los utilicen no conocen las diferentes herramientas o no tienen la suficiente apropiación tecnológica para poderlos realizar. Entonces, sabemos que allí la forma de reaccionar es a través de campañas de gestión de cambio, algunas capacitaciones o mayor promoción de esos canales virtuales. Por eso, nos parece muy importante y resaltamos los tableros de control de TI como una herramienta que ayuda a la consecución de los objetivos a través de todas las actividades de medición. ¿Qué debemos tener en cuenta para el diseño de los tableros de control de TI? Entonces, aquí vamos a hablar de las cuatro Q o más bien cuatro preguntas fundamentales que nos deberíamos hacer. Esto también lo vamos a tratar un poco en el taller que vamos a realizar al final de la sesión. Para resolver esta pregunta vamos a tomar como ejemplo a Juan y a María, que en sus entidades pueden ser personas que tengan un rol similar, pero que se llamen diferente. Entonces, vamos a suponer que Juan es jefe de la oficina de tecnología. Juan usualmente cuando asiste a los comités directivos, lleva su tablet para tomar apuntes y para registrar los compromisos que queden respecto a reuniones y entregables. María es jefe de la oficina financiera. María lleva muchos años en la entidad. Juan se incorporó hace muy poco, se incorporó hace unos ocho meses. Entonces, María lleva cuatro años en la entidad, es jefe de la oficina financiera y María suele usar su agenda en las reuniones y en los comités directivos para registrar allí sus compromisos y también para llevar una trazabilidad de lo que se va tratando en las diferentes reuniones. Estos son dos perfiles un poco diferentes, con intereses diferentes y sobre los cuales vamos a pensar cómo diseñamos esos tableros de control. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿a quién está dirigido el tablero de control? El tablero de control está dirigido a una sola persona, a un grupo como el grupo directivo, a un grupo como el grupo de sistemas. Ese quién me va a revelar diferentes aspectos que son muy importantes para ese diseño. Por ejemplo, si el tablero de control está dirigido solo para las personas de la oficina de TI, yo sé que allí puedo incorporar siglas que sean muy propias del dominio de tecnología porque todo el conjunto de la oficina de tecnología los va a entender rápidamente porque ellos son expertos o conocedores de esa área. Pero si el tablero de control está orientado para el área directiva, entiendo que esa área directiva está conformada por muchas personas que pueden ser del estilo de Juan, pero también muchas personas que como María no son expertas en tecnología, entonces allí sé que no puedo o no es pertinente colocar siglas o aspectos que sean muy específicos del dominio de tecnología. Ese quién también me va dando luces de qué tipo de información o qué tanto nivel de detalle de la información requiero. Si estamos pensando en que ese tablero de control es para la oficina de tecnología, puede ser que allí requiera un nivel más detallado sobre los diferentes dominios o sobre las diferentes temáticas que trata tecnología. Puede ser que quiera incluir información de cómo está la operación de tecnología, cómo está la infraestructura, cómo están los sistemas de información. Pero si estoy pensando que ese diseño es para un tablero de control, para la junta directiva, sé que allí también tal vez les interesa una vista más agregada o más resumida de todo lo que es la gestión de tecnología. Entonces, el quién me va a permitir saber en el tablero de control qué tanto nivel de detalle requiero incorporar, qué puedo o no incorporar de acuerdo al nivel de experticia que espero de esas personas que van a estar visibilizando o que van a ser los usuarios de ese tablero de control. ¿Dónde? Esta otra pregunta es muy importante porque me va a permitir entender qué tantos elementos puedo ir agregando en el tablero de control. Una cosa es pensar en Juan que lleva su tableta y que Juan como usuario del tablero de control es probable que vea su tablero a través de su tablet o una pantalla de escritorio muy grande, mientras que María, por el perfil que tiene, puede ser que vaya a acceder a ese tablero de control a través de una pantalla de computador o que ella prefiera pedirle a un colaborador o a su secretaria que le imprima el tablero de control. Y poder sobre ese hacer algunos cálculos y tomar apuntes. Ese es donde me permite entonces entender también qué tan interactivo puede ser el tablero de control que voy a diseñar, qué tan grande que también me permite responder ese tablero de control a las diferentes necesidades del usuario que lo va a estar viendo. La tercera pregunta es ¿por qué? Es una de las más importantes y es ¿por qué estamos haciendo este tablero de control? ¿Qué es lo que esperan esos usuarios de ese tablero de control? Quieren responder una pregunta muy específica, una pregunta muy específica como ¿cómo está la ejecución presupuestal de los proyectos que tenemos en la entidad y donde incluimos, por supuesto, también los proyectos de tecnología? O lo que quieren hacer es algo como jugar más con los datos y tener diferentes variables que ellos puedan cruzar y ellos poder entender diferentes relaciones entre las variables. O lo que queremos es que ese tablero de control esté muy, muy orientado a mostrarme cómo va el desempeño, cómo va el logro en términos de unos indicadores o unos indicadores claves que se han propuesto las diferentes áreas. Entonces, en ese caso, el tablero de control lo que va a tener es un indicador, pero también me va a mostrar la interpretación de ese indicador si se está acercando o no a la meta, como en el ejemplo que vimos en el slide anterior. Ese por qué entonces me permite entender qué elementos debo incorporar en el tablero de control, cómo esos elementos o qué esos elementos o variables vale la pena resaltar. Y, por supuesto, está ligado con la siguiente pregunta, que es el qué. ¿Qué vamos a incorporar allí? ¿Con qué nivel de detalle? ¿Qué variables? Si bien el tablero de control me permite tener una visión general, tengo que ser muy selectivo en la forma y en los instrumentos y las diferentes variables que elijo para que vayan en ese tablero de control. Entonces, esto es muy importante para la que lo tengamos en cuenta cuando estamos haciendo una construcción o un diseño en los tableros de control. También entendemos que muchas entidades que nos acompañan hoy apenas están empezando a estructurar sus primeros tableros de control. Entonces, estos son aspectos importantes para tener en cuenta, pero pues no estamos esperando que de nada pasemos al super tablero de control, solo que son aspectos que yo debería tener en cuenta desde el inicio porque ellos también van a guiar cuál es el conjunto de indicadores que voy a ir seleccionando y que voy a tener en cuenta para la creación de esos tableros de control. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? Y qué. Todos esos aspectos son parte de lo que debo tener en cuenta en el diseño. Vamos a ver dos ejemplos de tableros de control. Usualmente, los tableros de control que nos encontramos están orientados o los ejemplos que nos encontramos están orientados a empresas del sector privado, donde lo que interesa es cómo se está haciendo la campaña de marketing, cómo va la venta de los productos, cómo está la relación de inventario versus los productos que estoy vendiendo o la demanda que estoy teniendo. Estos dos tableros de control de ejemplo que vamos a ver son interesantes porque tienen que ver con, pues en otro país, pero con entidades del sector público. Entonces, les voy a compartir un momento la pantalla. Listo. Estamos viendo un tablero de control en el que se hizo una encuesta de diferentes participantes de una ciudad. Lo primero que vemos en este tablero de control es que el tablero de control está diseñado para que de alguna forma podamos interactuar un poco más con él. Vemos que tenemos para subir y bajar y obtener más información. Vemos que el tablero de control, lo primero que nos muestra es una caracterización de cómo fueron las personas que resolvieron o que participaron de la encuesta. Entonces, vemos rápidamente que esa caracterización está en términos de rangos de edad, género y el código postal que se utiliza mucho en Estados Unidos para asociarlo con la ubicación o la localización. En esos rangos de edad vemos que más o menos hay una proporción equitativa entre todas las personas que participaron, un poquito más hacia personas de 25 a 34 años, pero en general hay una distribución más o menos uniforme. También vemos el género y el género vemos que en mayor proporción participaron mujeres de esta encuesta y un código postal donde vemos cómo lo distribuyeron en cuatro aspectos. Esa encuesta les preguntó a sus ciudadanos qué es lo que más les gusta y lo que menos les gusta de su ciudad. Vemos aquí a través de esta nube de palabras, este fue un tipo de gráfico que eligieron los diseñadores de esta encuesta para resaltar esos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que menos les gusta? Pues evidentemente por las palabras que utilizan aquí, vemos que resalta mucho todo lo que tiene que ver con problemas de tráfico y los parquímetros. También algunos otros aspectos como problemas en casa, deficiencias en los servicios médicos, bueno, y otras que están un poquito menos relevantes, pero que nos dan una idea de qué es lo que, cuáles son las mayores preocupaciones de las personas de esa ciudad. Vemos también qué fue lo que más les gusta de esa ciudad. Vemos que resalta mucho la Universidad de Indiana. También les gusta mucho la cultura, la diversidad cultural. Hablan de las personas, vuelven a resaltar, la cultura y la diversidad. Hay otros que no están tan contentos y dicen que nada, pero con estas nueve palabras nos podemos tener un entendimiento muy rápido de esos habitantes que respondieron esa encuesta o que participaron de esa encuesta, cuáles son sus preocupaciones o hacia qué cosas se sienten muy bien en su ciudad. Entonces, sus preocupaciones están en términos de tráfico y parquímetros y lo que más les gusta es toda la diversidad cultural y dentro de eso resalta mucho la Universidad de Indiana. Vamos a ver otro ejemplo de un tablero de control. Este ejemplo de tablero de control vemos que está más diseñado para verlo tal vez en una tablet. No están, no tengo que subir y bajar tanto en la pantalla para obtener la información. Este tablero de control podría imprimirlo fácilmente para llevarlo como soporte de un análisis que haya realizado, llevarlo y presentarlo en un comité sin que tenga que ser muy interactivo. Y lo interesante de este tablero de control es que resume del aspecto del desempeño de un hospital diferentes perspectivas. Nos permite ver cómo están siendo las solicitudes por diferentes tipos de especialidades. Entonces, aquí vemos en proporción cómo están esas divisiones o esas especialidades. También nos permite ver cuál ha sido la cantidad total de pacientes que se han atendido en un periodo de tiempo determinado. Nos muestra el costo de operación. Entonces, tenemos variables de costos, de divisiones por áreas, de número de pacientes. Entonces, también nos está mostrando cuál es la satisfacción de los pacientes respecto a los servicios que han atendido, que han atendido este hospital. Vemos que en general está, bueno, 56% excelente, 21% ok y 23% dice que hay una mala gestión o que no tiene buena satisfacción con esos servicios. ¿Qué tipo de decisiones se pueden tomar a través de este tablero de control? Por ejemplo, aquí nos están mostrando cuál es el personal que está disponible por cada una de las divisiones del hospital. Entonces, vemos que para cardiología hay 28 pacientes por doctor. Lo mismo para neurología. Vemos por aquí que hay una que sobresale un poco más. Hay 32 pacientes por doctor en oncología. Hay una más chiquita de 24 pacientes por oncología. Entonces, supongamos que el director, el director de este hospital tiene un presupuesto disponible para incorporar mayores pacientes, mayores médicos en el hospital. Solo con ver este gráfico de cuáles son los pacientes, la cantidad de pacientes respecto a las diferentes áreas de especialidades del hospital. Él puede tener un indicio de que es posible, porque esto lo debe confrontar con otra información, pero que es posible que valga la pena tener en cuenta incorporar mayor cantidad de médicos, por ejemplo, oncología, que a otra área que tenga menos, como por ejemplo, ginecología. Este tipo de información es la que queremos poder suministrar al público objetivo que van a tener nuestros tableros de control para apoyarlos en esa toma de decisiones. Hay otro aspecto importante en este tablero de control y es que es interactivo. Este tablero de control me permite también presentar la información segmentada por meses. Entonces, acá estoy viendo todos los meses, algunos de 2019 y otros de 2018, pero pues yo podría querer ver cómo fue el comportamiento en un mes específico y hacer otro tipo de análisis sobre esos meses o agruparlos por trimestres y demás. Ok, entonces hasta aquí los ejemplos. Vamos a volver a la presentación. Voy a compartir pantalla nuevamente de la presentación. Listo. Con esos dos ejemplos, entonces tenemos un entendimiento de diferentes tipos de tableros de control. Estos son bastante visuales. Es posible que si ustedes están iniciando en la sentida de los primeros tableros de control que tengamos sean muy simples en términos de que vamos a mostrar los indicadores y tal vez un color que me permita ver ese resultado del indicador, cómo lo interpreto. Ahora dijimos que los tableros de control son conjuntos de indicadores, entonces aquí nos vamos a detener un poco para hablar sobre qué es un indicador. Entonces, un indicador es una representación visual que usualmente relaciona dos o más variables. Esa relación o esa información presenta datos o información relevante con el propósito de medir si estoy avanzando o retrocediendo respecto al logro de un objetivo en un periodo de tiempo determinado. Esa es como una definición formal que estamos teniendo de qué es un indicador. Ya vamos a ir un poquito más cercano a esto con un ejemplo. Entonces, hay elementos relevantes. Son variables. La relación entre ellas, por supuesto, presenta información relevante, permite medir, permite medir respecto a un objetivo y permite medir ese objetivo en un periodo de tiempo determinado. Esos cinco aspectos son importantes. Vamos a ver un ejemplo de un indicador que se puede parecer un poco a lo que ustedes viven en sus diferentes áreas de tecnología. Este tiene que ver con el soporte de mesa de servicio. Se conoce por estudios recientes que un agente de mesa de servicio puede atender en promedio 400 tickets al mes en una entidad determinada. Ahora bien, se desea determinar qué tan eficiente es ese servicio de mesa de ayuda en la entidad, para lo cual se cuenta con el número promedio de tickets durante el último mes, los cuales ascienden a 2,136. Estos fueron atendidos por algunos de los cinco agentes dispuestos en el área de mesa de servicio. Este es como el contexto del indicador y ahí tenemos varios datos irrelevantes con los que vamos a obtener nuestro indicador. Lo primero es la relación entre las variables. Entonces, nuestras variables van a ser la cantidad de tickets atendidos sobre el número de agentes. Sabemos que fueron 2,136 tickets atendidos por cinco agentes, lo que nos da un indicador de 427, pero eso 427 por sí solo no nos dice nada. Entonces, ya tenemos la relación entre las variables, ya tenemos la información relevante que estoy midiendo y es los 427 tickets por agente, pero me falta saber el periodo de tiempo y poder confrontar esos 427 respecto a una línea base o a otra medida como un objetivo. Vamos a ver cómo se interpreta entonces el resultado de este indicador entendiendo esos cinco elementos fundamentales del indicador y es en agosto, suponiendo que fue el último mes, el mes que acaba de pasar, el servicio de mesa de ayuda se encontraba en un nivel alto de eficiencia, ya que superó el histórico registrado por agente. 27 tickets por encima del promedio mensual. Esta interpretación es el propósito que nos motiva a tener indicadores y cada indicador deberíamos orientar lo que nos pueda permitir tener esta información. Sabemos entonces aquí que el indicador por sí solo no es suficiente, sino que lo clave del indicador es tener un objetivo con lo cual lo voy a confrontar y definir también para ese indicador cuál es el periodo de tiempo en el que está siendo medido y en el que estoy teniendo en cuenta esos datos de las diferentes variables. También hay un aspecto muy importante que resaltar de los indicadores y es que los indicadores deben estar a la talla o en la medida de las diferentes entidades. Si bien al final del taller les vamos a presentar una batería de indicadores que los pueden adaptar fácilmente, no significa que podamos pensar en que todas, todas, todas las entidades van a tener exactamente el mismo conjunto de indicadores porque cada una de esas entidades, de sus entidades se encuentra en un nivel de madurez diferente, se encuentra también en un nivel de apropiación de tecnología diferente. Cada una de sus entidades tiene un ASIS diferente y también se ha planteado un TUBI diferente y una forma diferente de lograrlo. Además, cada uno de los directores de las diferentes entidades, alcaldías, los directores de los hospitales, de las gobernaciones, llega con el enfoque de potencializar y de fortalecer algunos aspectos que también difieren en sus entidades y lo mismo pasa con los directores del área de tecnología. Puede ser que un director de un área de tecnología quiera enfocar toda su gestión al fortalecimiento de la infraestructura, por supuesto trabajando en los otros ámbitos que hemos visto en arquitectura empresarial, pero enfocándose mucho en impulsar ese aspecto y otro director de tecnología quiera enfocarse más en, por ejemplo, el aprovechamiento y uso de la información. Allí puede ser que se compartan indicadores, pero por supuesto, por la misma naturaleza de la estrategia de tecnología que se va planteando, los indicadores tienen que ir siendo diferentes y tienen que estar adaptados a cada entidad. Para hacer esto un poquito más claro, hay un ejemplo sobre tres aplicaciones que son bien conocidas por varios de ustedes. Una es Twitter, Candy Crush y YouTube. Esas tres aplicaciones, si bien son aplicaciones que están orientadas como al entretenimiento de los diferentes usuarios, cada una de ellas es diferente. El core, el propósito de lo que hace y por eso cada una de ellas tiene unos indicadores clave diferentes. Por ejemplo, a Twitter le interesa saber cuál es el número de tweets en un día. También le interesa saber cuál es el tiempo usado por cada uno o en promedio cuál es el tiempo usado de las personas que están utilizando su aplicación, cuánto tiempo se pasan leyendo los tweets que hay y cuál es el promedio de likes, retweets y seguimientos que se están haciendo en un periodo de tiempo determinado. Esos son los indicadores más importantes para Twitter porque tienen que ver mucho con medir cómo está haciendo ese impacto y cómo está haciendo toda esa eficiencia y ese desempeño de los tweets que es su core. Por otro lado, Candy Crush, que es una aplicación, es un juego. Lo que le interesa es saber cuál es la tasa de instalación del juego, pero además ellos saben que la tasa de instalación no es un indicador suficiente para saber qué tantas personas están haciendo uso de él o qué tan bueno está haciendo el juego porque muchas veces, especialmente en aplicaciones que están en dispositivos móviles, los usuarios tienden a buscar por un tema, descargan varias aplicaciones, instalan varias aplicaciones que se parecen y muchas veces ni siquiera las abren. Entonces, otro indicador clave para ellos es, además de la tasa de instalación, cuál es la tasa de activación. Cuál es la cantidad de usuarios que en realidad se toma el tiempo para ir a la aplicación, abrirla y empezar a utilizarla. Pero además de eso, ellos saben que en aplicaciones móviles es común que las personas vayan, las utilicen, las utilicen una vez, pero no sean unos usuarios activos de esa aplicación. Por eso, para ellos, otro indicador clave es la tasa de retención. ¿Qué tanto se están quedando los usuarios después de instalar la aplicación y activarla que se están quedando y están usando la aplicación? Esos tres indicadores para ellos les permiten tomar acciones. Si ven, por ejemplo, que la tasa de instalación es muy alta, pero que la tasa de retención y que la tasa de activación es bajita, entonces puede ser que quieran hacer mejoras en su descripción de la aplicación en la instalación o tomar algunas otras alternativas o actividades para poder potenciar el uso de su aplicación. Y por su parte, YouTube, lo que le interesa saber es cuántos usuarios están activos en un periodo de tiempo determinado, que puede ser diarios o mensuales, y también cuáles son los nuevos usuarios, cuál es la cantidad total de nuevos usuarios que se están suscribiendo a la plataforma, porque para ellos esos son como los indicadores que les permiten saber qué tanto impacto están teniendo de acuerdo a su misionalidad, que es todo el tema de compartir videos. Entonces, aquí, con este ejemplo, lo que quisiéramos resaltar es, si bien las entidades se pueden parecer, en este caso, las aplicaciones se pueden parecer, porque son aplicaciones móviles, ambas son aplicaciones que están orientadas a entretener, cada una de ellas tiene que personalizar sus indicadores para que en realidad les esté dando cuenta a las personas que toman decisiones sobre cómo está el uso y la retención, en este caso, de los diferentes usuarios. Aquí queremos resaltar también es qué medimos en el sector público. Retomo lo que ha dicho hace un momento y es que en muchas de los ejemplos que nos encontramos y en parte de los recursos que les vamos a recomendar, vemos que están orientados a indicadores que tienen que ver con el margen de ventas, porcentajes de ventas, producción y eso no aplica para el sector público. Entonces, hemos resaltado seis elementos que son bastante importantes de medir. Los recursos, los resultados, la satisfacción del usuario, la productividad, el impacto de los productos o servicios que estamos generando a la ciudadanía, la calidad y la oportunidad del servicio y del producto. En recursos, ¿qué nos interesa? ¿Cómo estamos haciendo la gestión de nuestro presupuesto, de la planta y el equipo, de los suministros? Y esto puede ser a nivel sectorial, a nivel de la entidad y también puede ser a nivel de cada una de nuestras áreas. En este caso, en el área de tecnología, ¿cómo estoy gestionando todos los recursos? Otros indicadores que podemos tener son orientados a los resultados. Ejemplos, ¿cuántos ciudadanos están atendidos? ¿Cuántos ciudadanos son usuarios del servicio? En estos casos de tecnología, podemos adaptar estos indicadores a resultados de nuestra área de tecnología. ¿Cuántos tickets se están resolviendo en el mes? ¿Cuántos tickets se están resolviendo en el tiempo previsto? Según los ANS, ¿cuántos ciudadanos están haciendo uso de los canales digitales? Y así con los demás servicios que desde tecnología prestamos. La satisfacción del usuario. Esta es bastante común. Lo podemos hacer a través de encuestas. Y tenemos diferentes indicadores. Algo sencillo como número de quejas recibidas en un periodo de tiempo determinado. O cuál es el porcentaje en la disminución o en el aumento de quejas y reclamos en un periodo determinado. Lo mismo con mesa de ayuda y con los otros aspectos que manejamos en el área de tecnología, como respuesta a requerimientos y demás. La productividad. Entonces, podemos hablar de cuál es la cantidad de solicitudes procesadas por persona. En el ejemplo que vimos del indicador, la cantidad de tickets resueltos por un agente de mesa de servicio en un periodo de tiempo específico. Los días promedios en que se demora un proceso de compra. Los días promedios en que se demora un ticket en ser escalado a X nivel cuando se requiere y demás. El impacto de los productos o servicios tal vez es uno de los más difíciles de poder medir. Porque los productos y servicios en últimas terminan siendo el resultado de la articulación de muchos de estos aspectos. Pero sí es importante ver cómo podemos ir midiendo ese impacto en esos productos y servicios de las entidades. Un ejemplo es cuando ya vamos logrando aspectos específicos como cambiamos el nivel de seguridad. Tenemos X nivel de cumplimiento en la política de gobierno digital y demás. Y la calidad de oportunidad del servicio o del producto. Ejemplos de la racionalización de trámites. Los tiempos de respuesta a los usuarios y demás. Con esto, entonces, tenemos seis aspectos importantes que nos interesa medir en el sector público. Nosotros nos vamos a concentrar y vamos a sugerir para medir en tecnología estos como tres grandes, estas tres grandes como dimensiones en las que también van a caber los aspectos de recursos, satisfacción de usuarios y demás que vimos en el slide anterior. Sugerimos, entonces, concentrarnos como en medir la estrategia de tecnología. ¿Qué tanto desde tecnología estamos alineados a cumplir esa estrategia del negocio? ¿Cómo es el cubrimiento de tecnología para toda nuestra entidad? ¿Qué tanto participa TI en las decisiones estratégicas? ¿Cómo estamos en el cumplimiento de la política de gobierno digital? Entre muchos otros indicadores y muchas otras cosas que nos podría interesar medir en la estrategia. Recordemos que la estrategia de tecnología viene siendo un ejercicio que se hace con arquitectura y que al final también va quedando plasmado en nuestro plan estratégico de tecnologías de información. Por eso es que el tablero de control está asociado también a nuestro PETI y es un insumo, una parte muy importante del PETI porque es lo que me va a permitir estar monitoreando y haciendo seguimiento, por ejemplo, a los proyectos de tecnología que se han propuesto en ese mapa de ruta. De los proyectos de tecnología, ¿qué nos interesa medir? Lo usual de los proyectos, entonces, ¿cómo está nuestra ejecución presupuestal? ¿Cómo está nuestra ejecución en tiempos y en cronogramas según lo que está previsto? ¿Cómo está siendo efectiva esa entrega de los proyectos? Lo que se propuso que el proyecto tenía que entregar a la entidad. ¿Cómo se está realizando? ¿Se está cumpliendo o no? Y demás. Y por supuesto, otro aspecto muy importante para nosotros medir en tecnología es cómo está nuestra operación de tecnología, cómo estamos en términos de disponibilidad, en ANS, en administración de problemas, en gestión de riesgos, cómo estamos nosotros haciendo la relación con nuestros diferentes proveedores, tener una visión global que tenga en cuenta los diferentes o las diferentes dimensiones que plantea la arquitectura empresarial sobre lo que corresponda en infraestructura, en sistemas de información, en uso de apropiación, en seguridad de toda nuestra operación de tecnología. Vamos a ver entonces cómo construir un tablero de control de TI, que es nuestro tercer punto, y sobre esa serie de pasos que estamos proponiendo en esa construcción o en ese cómo construir el tablero de control de TI, después vamos a hacer nuestro taller. Una vez finalicemos esta tercera parte, vamos a tener entonces unos 10 minutos para resolver las preguntas que ustedes vayan teniendo sobre estos temas que estamos tratando en esta primera parte. ¿Cómo construimos un tablero de control de TI? Entonces, hemos sugerido siete pasos. Esto sirve para las entidades que van a hacer la primera construcción de sus tableros de control de TI, también para las entidades que quieren hacer una actualización del tablero de control de TI, solo que esas que van a hacer la actualización, de pronto ya han avanzado un poco más en varios de estos aspectos, pero por supuesto que podemos adaptar estas actividades a los diferentes niveles de amaduras de nuestras entidades. Entonces, lo primero que tenemos es identificar los aspectos de TI a monitorear. Sobre esos aspectos de tecnología, vamos a ver que podemos utilizar insumos que ya hemos trabajado en sesiones anteriores, como el catálogo de sistemas de información, el catálogo de los, del catálogo de infraestructura. Como tenemos tantas cosas en TI, vamos a seleccionar qué recursos y qué aspectos nos interesa monitorear. Y eso va a estar muy relacionado con cómo está siendo nuestra estrategia de tecnología y hacia qué queremos enfocar y qué queremos resaltar de toda nuestra gestión de tecnología. Una vez que ya sabemos qué nos interesa medir, vamos a definir unos indicadores que me permitan de forma aceptada ir midiendo cómo se van comportando esos diferentes recursos y aspectos que voy a monitorear. Es muy importante, como vimos en el ejemplo, que los indicadores siempre tengan un rango o una interpretación para nosotros saber si el resultado de ese indicador está bien o no, si el resultado de ese indicador nos está sugiriendo que debemos hacer algún tipo de ajuste en nuestras actividades o estrategia. Y eso también lo vamos a explicar más adelante con el taller. Diseñamos la configuración del tablero de control de TI. Y para esto vamos a tener en cuenta las cuatro preguntas que vimos anteriormente. ¿Qué? Perdón. ¿Quién es? ¿Para quién o para quiénes está construido ese tablero de control? ¿Dónde lo va a ver? ¿Por qué estamos construyendo ese tablero de control? ¿Y qué elementos vamos a tener allí? Aquí también vamos a incorporar muchos de los elementos de aspecto visual y demás. Implementamos el tablero de control de tecnología. Por supuesto, lo publicamos para que lo puedan acceder y utilizar. Y tenemos que hacer unas actualizaciones periódicas de este tablero de control. Me voy a detener un poco en cada uno de los pasos para dar algunos ejemplos y que esto nos quede más claro cuando lo vayamos a hacer en las diferentes entidades. Entonces, primero identificamos los aspectos de TI a monitorear. Para eso podemos utilizar muchos insumos con los que ya hemos trabajado en algunas sesiones y que también vamos a desarrollar en sesiones futuras. Podemos ver cómo está planteada nuestra estrategia de tecnología que nos lo da el PETI. Podemos ver nuestros servicios tecnológicos. Podemos ir a nuestros catálogos de sistemas de información. Podemos ver cuáles son los proyectos que tenemos para ejecutar según nuestro mapa de ruta de proyectos que también está incorporado en el PETI. Podemos ver cuáles son los procesos que tenemos en el área de tecnología de la entidad. Podemos querer enfocarnos en cómo está el uso y apropiación de las tecnologías de la entidad. Todos esos son insumos. Para ver de allí qué aspectos me interesa monitorear. Puede ser que de cada uno de ellos me interese monitorear varios elementos. Entonces, este es un insumo bastante importante. También puede ser que me interese monitorear el talento humano porque puede ser que en la estrategia que se ha planteado como entidad y como dirección de tecnología se estén haciendo esfuerzos importantes o parte de lo que se quiera hacer sea fortalecer todo ese conocimiento del talento humano que está trabajando y que está soportando toda la operación de tecnología. El segundo paso, entonces, es seleccionar los recursos a monitorear. Para esto hemos traído un ejemplo y es, supongamos que uno de los objetivos estratégicos de tecnología es apoyar la toma de decisiones basadas en datos, que también está alineado de los propósitos de la política de gobierno digital. Entonces, si bien el tablero de control de tecnología de esta entidad va a tener aspectos que den cuenta de la seguridad, de los riesgos de infraestructura, va a tener también muchos elementos que permitan dar cuenta del aspecto relacionado con decisiones basadas en datos y puede ser que el director de tecnología quiera incluir en su tablero de control aspectos que permitan tener información de cómo están siendo la calidad de la información, cómo está siendo la ejecución de los proyectos de información e interoperabilidad, cómo estamos en términos de disponibilidad de la información, cuáles servicios de información están disponibles, cómo está siendo el público objetivo y el cubrimiento de ese apoyo a la toma de decisiones basadas en datos y de otros indicadores que ustedes podrían ir configurando. Esto es para resaltar lo que hablamos hace un momento y es que los indicadores deben estar ajustados a la talla de la entidad. El tercer aspecto es definir los indicadores. Entonces, para cada uno de esos aspectos que quiero incluir en mi tablero de control, tengo que hacer una caracterización del indicador. Esa caracterización va a tener en cuenta aspectos como la identificación, un ID, un nombre, una descripción de ese indicador. Por supuesto, la formulación, donde es muy importante, además de la fórmula y las variables que participan de esa fórmula, cuál es la fuente de los datos de cada una de esas variables. Es un dato que puedo obtener de un sistema de información, es un dato que tengo que ir a consultar con otra área, es un dato que se tiene que obtener de forma manual, etc. ¿Cuáles son los rangos de interpretación que están muy asociados? O sea, según la meta que se ha propuesto ese indicador, cómo sé si estoy bien, mal o regular respecto al resultado que me arroja ese indicador. Y un responsable de la medición, que usualmente lo tenemos identificado con un rol, con, por supuesto, pues un nombre y un correo electrónico para poder hacer contacto con él. En la parte de definir indicadores, es lo que nos vamos a concentrar en el taller que vamos a hacer en unos momentos. Esos ejemplos de indicadores predefinidos que estamos proponiendo allí para ustedes, les van a ayudar mucho en esta parte de caracterización de los indicadores. El cuarto paso es diseñar el tablero de control, que tiene que ver con las cuatro preguntas que ya vimos, y además otros tips, como en lo posible utilizar elementos gráficos. Tiene que ser de muy fácil lectura y entendimiento. No vamos o vamos a evitar en lo posible utilizar indicadores redundantes, porque no tiene sentido tomar espacio del tablero de control o desgastarnos midiendo con indicadores el mismo aspecto, excepto cuando sea necesario. Pero en lo posible, pues si dos indicadores o tres indicadores me están dando cuenta, me están viendo exactamente lo mismo, pues no valdría la pena incluirlo en nuestro tablero de control. Tampoco vamos a incluir indicadores que sean difíciles de explicar, que requieran una explicación para poder entenderlos, porque pues se perdería parte del propósito del tablero de control. Tiene que estar nuestro tablero de control presentado de una forma sencilla y poco voluminosa, y si bien podemos tener una batería de indicadores muy grande para medir diferentes aspectos del área de tecnología, por ejemplo, puede ser que el líder de infraestructura tenga su propia batería de indicadores, el arquitecto de sistemas de información tenga su batería de indicadores, lo que vamos a ir llevando al tablero de control de TI es una vista agregada o resumida de los elementos más relevantes de cada uno de estos dominios. Después implementamos el tablero de control, entonces si definimos que va a ser por ahora una hoja de Excel, vamos a tener esa hoja de Excel donde sabemos con qué periodicidad tenemos que actualizarla, vamos a recopilar los datos y vamos a llevarlos allí para ese tablero de control. Si ya tenemos unos insumos o si ya tenemos recursos o herramientas un poco más elaboradas en la entidad, entonces vamos a implementarlo a través de esos diferentes tableros de control o esas diferentes herramientas según lo que ustedes tengan en sus entidades y podemos allí llevar o actualizar los nuevos indicadores que hayamos definido en el paso 3. Por último, publicamos el tablero de control y hacemos actualizaciones periódicas sobre los resultados de ese tablero de control según corresponda con lo que nos hemos propuesto en los diferentes indicadores. Vamos a tener entonces unos 10 minutos para resolver las preguntas que tengan en el chat. Le voy a pedir el favor a alguno de los moderadores que me ayuden comentándome las preguntas y mientras tanto en el chat están compartiendo con ustedes un link para que vayan descargando la guía y el instrumento de Excel con el que vamos a desarrollar el taller de indicadores y tableros de control. Ok, Mónica, bueno, te quiero comentar. Hay dos preguntas recurrentes. La primera es la que acabas ya de mencionar, de cómo tener acceso a la presentación y a la grabación. Entonces ya les hemos indicado la dirección del canal y el enlace. La segunda tiene que ver con la pregunta de en qué herramienta implementar estos tableros de control, estos indicadores, estas métricas. Y hablan de que si existe alguna solución de código abierto que se pudiera recomendar. Ok, Mario, muchas gracias. Bueno, sobre la primera ya estamos compartiendo el enlace para que descarguen el recurso. Sobre la segunda, la herramienta o el instrumento puede ser algo tan sencillo como un Excel, que es con lo que vamos a trabajar en esta sesión pensando en las entidades que están apenas incursionando en generar sus primeros tableros de control. Pueden también, de acuerdo al licenciamiento que tengan en sus entidades, pensar en herramientas como Tableau, Power BI, entre otros. También en nuestro enfoque de acompañamiento desde UTE Transformación Digital, en todo el dominio de arquitectura de información, se están desarrollando unos talleres para poder utilizar diferentes herramientas como Open Refine, donde les permiten a ustedes hacer cargue de datos, procesamiento de los datos y presentarlos de una forma muy simple a los usuarios. También allí exponer datos abiertos. Bueno, tiene muchos, muchos, muchos usos, esas herramientas que se están potencializando allí. Entonces, esa es una de las que podrían viabilizar y visibilizar ustedes, a ver si es útil o no, de acuerdo a la entidad y al conocimiento que tengan sobre ella. Ok, una segunda, una tercera. Claro que, Mario. Sobre el nivel de alineamiento que tenemos con la guía que ha recomendado MinTIC para el tema de tableros de control, que se publicó en agosto. Ok, perfecto. Bueno, esa guía es una guía en la que se explican los diferentes, la secuencia de pasos para implementar los tableros de control, que tiene que ver con los pasos que explicamos hace un momento, esos siete pasos. Esa guía también nos proponía algunos indicadores y el instrumento que estamos utilizando está totalmente alineado a esa guía porque retoma esos indicadores y además agrega unos adicionales para medir otros aspectos de las diferentes áreas de tecnología que están en las entidades. Entonces, sobre el nivel de alineación están alineados y el instrumento Excel contiene parte de los instrumentos que están en esa guía de una forma que sea mucho más fácil para que las entidades los incorporen en sus tableros de control y agrega otros instrumentos y otros indicadores que esperamos que sean de utilidad a las entidades. Esas son por ahora las preguntas más relevantes, Mónica. Listo, perfecto. No sé si de pronto ya todos tengan el taller, el recurso para el taller. Voy a ir mostrando para dar espacio que terminen de hacer la descarga de sus recursos para el taller, los elementos que deberían tener. Muchas gracias por las preguntas, Mario. Con gusto. Gracias. 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 Mario. Gracias. Listo. Entonces voy a ir explicando la guía en la descarga que ustedes hicieron de los instrumentos. Los instrumentos deberían tener dos carpetas. Una carpeta que es guías donde van a encontrar un documento, un Word que se llama guía tablero de control y otra carpeta que se llama plantillas donde van a encontrar una herramienta en Excel con la que vamos a hacer la construcción de nuestro tablero de control. La primera, el primer documento que es la guía, nos presenta los objetivos de la guía, que es básicamente brindar a las entidades una orientación metodológica para la construcción del tablero de control de TI, brindarles una batería, un conjunto de indicadores que puede ser fácilmente adaptable a sus diferentes entidades y facilitar la implementación de los lineamientos del EMRAE según específicamente esos tres lineamientos que explicamos al inicio de la charla y pues que le están aportando en la media en que vamos construyendo nuestros tableros de control. Tenemos una serie de pasos que sugerimos en la definición de los tableros de control. Hay unas precondiciones y tiene que ver con la construcción de estos tableros de control. Ya deberíamos tener un avance en nuestro PETI porque ese PETI es el que nos va a permitir, por ejemplo, saber cuál es la estrategia de tecnología, los proyectos que nos hemos propuesto en el mapa de ruta y demás. Tenemos también en esa guía por cada una de las hojas que tenemos en nuestro Excel una explicación muy detallada de los diferentes atributos que vamos a tener en el tablero de control. Acá me voy a pasar un momento al Excel para que veamos cómo está la explicación. Entonces, en el Excel... Ok. En este Excel, que va a ser nuestra primera versión de tablero de control, vamos a tener el nombre del tablero de control, el tipo de indicador, la unidad en la que estoy midiendo, el responsable, el período para el cual realizamos la medición, el valor que va a ser el resultado de nuestra medición, el resultado después de aplicar la fórmula del indicador y cuál es la interpretación. En nuestro documento en Word, en la guía que compartimos con ustedes, entonces, está la explicación de cada uno de esos atributos, cómo debería estarse realizando por cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos el nombre del indicador, a qué se refiere el tipo, en este caso puede ser de gestión de producto de resultado, el período de medición, cuál es la unidad de medida, el responsable, el nombre y el cargo o el rol de la persona en la entidad, el período en el que se está haciendo esa medición, si va a ser mensual, anual, el valor que es el resultado después de aplicar la fórmula y la interpretación, que la vamos a ver con un mapita de colores que nos ayude a identificar fácilmente cómo están esos tableros de control. O más bien, cómo están esos resultados que nos está presentando nuestro tablero de control. Tenemos también en nuestro formato Excel, el formato del indicador, como les dije hace un momento, puede ser que ustedes tengan una batería de indicadores muy grande en la que están midiendo diferentes aspectos de tecnología y a nuestro tablero de control solamente vamos a llevar los aspectos más relevantes de todos esos identificadores con los que estamos trabajando. Por supuesto, las entidades que apenas están iniciando, seguramente lo que van a tener es la identificación o la formulación de una primera cantidad de indicadores y esos mismos son los que van a ser parte de su tablero de control. En la medida en que va madurando más este proceso de hacer monitoreo, seguimiento de sus diferentes aspectos de tecnología, pues van haciendo ajustes en el tablero de control y en los indicadores. Para la identificación del tablero de control, entonces la guía también explica cada uno de estos atributos. Los voy a explicar aquí. Estos ejemplos que ustedes tienen son unos ejemplos predefinidos para que puedan orientarse un poco, pues ustedes que están en el taller, pero también las otras personas que van a obtener esta guía y que no están participando del taller sobre cómo ir diligenciando este formato de caracterización de indicadores. Tenemos en la identificación del indicador un ID, un nombre del indicador, la descripción que me dice ese indicador, qué es lo que quiere medir, cuál es la periodicidad en la que voy a estar haciendo esas mediciones, si el indicador es de tipo gestión, resultado, también cuál es la fórmula de cálculo del indicador y sobre esa fórmula de cálculo tenemos cuáles son las variables que participan y cuáles son las fuentes de esas diferentes variables que se están teniendo en cuenta para hacer la formulación y, por supuesto, el cálculo del indicador. El resultado de ese indicador va a estar en qué unidad de medida va a ser, por ejemplo, un porcentaje o también podemos tener una categoría o un nivel o simplemente un número específico si es, por ejemplo, estamos viendo cantidad de usuarios o cantidad de entregables de algo específico. Según el resultado de ese indicador, cuáles van a ser los rangos de interpretación, en qué momento voy a interpretar que ese resultado es bueno, que es intermedio o que es malo y estos rangos de interpretación, como explicamos en el ejemplo del agente de mesa de servicio, tienen que estar relacionados con cuál es la meta que me he propuesto. Muchos de ustedes se van a dar cuenta en esta formulación de indicadores que puede ser que no tengan, por ejemplo, una línea base para confrontar el resultado de ese indicador porque es la primera vez que van a hacer las mediciones. Entonces, pues eso es para que sepan que no deben asustarse, que es parte del proceso normal y de los primeros ejercicios que se realizan. Si nunca han medido, por ejemplo, cuál es la eficiencia en términos de los agentes para responder los tickets de mesa de servicio, pues seguramente lo primero que vamos a hacer es definir el indicador y hacer una primera medición en el momento en que lo definimos para que con esa medición tengamos una línea base. El responsable con nombre, el rol y un contacto y pues aquí los aspectos de medición de ese indicador cuando tengamos línea base, que sería el escenario ideal, pero que sabemos que no todos lo tenemos, entonces especificar la línea base, que la línea base es sobre qué partimos o cuál es el último resultado de la medición de ese indicador para quienes ya han avanzado en este, que tienen indicadores definidos en sus entidades, cuál es la meta de ese indicador. Si lo que estoy midiendo es acumulado o no, por ejemplo, si estoy hablando de avance en proyectos, puede ser que lo que me esté formulando sea que mi meta sea avanzar en cada periodo de medición un 40% o un 25% y eso lo va a ir sumando al final para saber en qué momentos de medición voy alcanzando la meta del periodo, por ejemplo, que sería 100%. El valor de la última medición y cuál ha sido como esa fecha de medición. Vemos entonces en este formato de indicador que tenemos muchísima información de cada uno de los indicadores, mientras que en el tablero de control de indicadores, que por ahora es esta hoja de Excel simple, sin todos los gráficos bonitos que queremos poder tener más adelante, pero que en este tablero de control de indicadores solo llevamos los aspectos más relevantes y lo mínimo necesario para poder dar cuenta de ese indicador. Entonces, ustedes ya tienen estos instrumentos. Vamos entonces a trabajar con un ejemplo en el taller como para que nos pongamos en contexto de cuál sería la forma en que la que ustedes pueden utilizar este instrumento en sus diferentes entidades. Ya tenemos el recurso. Bueno, entonces vamos a trabajar con este ejemplo. Un ejemplo que es de una alcaldía que podría parecerse a unas al al podría parecerse este escenario a las diferentes alcaldías que nos están acompañando. Dice nuestro caso ejemplo, la alcaldía del municipio Mitierrita para apoyar el cumplimiento de sus funciones cuenta con el apoyo de la oficina de TI. Esta oficina de tecnología se encarga de gestionar los recursos y los servicios tecnológicos, entre ellos las comunicaciones, computadores e impresoras, los sistemas de información. Acá tienen pocos, especialmente los sistemas de información para gestión de proyectos del municipio y la gestión de subsidios en la alcaldía. Esa es como la principal función del área de tecnología y es un área que es más bien pequeña. Pablo es el director del área de tecnología, pero Pablo está teniendo dificultades para tomar decisiones oportunas por falta de información de su gestión de tecnología. También ha identificado que le cuesta manejar las diferentes expectativas de las áreas de la entidad, que cada vez son más exigentes respecto a los requerimientos en la prestación de los servicios de TI, pero que no le apoyan con los recursos financieros que requiere para las inversiones y poder responder prontamente. Adicionalmente, cada vez que Pablo debe asistir a un comité directivo, tarda entre dos y tres días preparando informes de los proyectos de TI y ya le ha sucedido en algunas ocasiones que se equivoca porque digita alguna información que hace que presente información incorrecta. Pablo quiere implementar un tablero de control que le ayude a resolver esos inconvenientes. Ok, entonces, Pablo podría hacer una versión de varios de los aspectos que ustedes tengan en sus entidades para resolver. Bueno, Pablo. Entonces, Juan Pablo tiene tres aspectos que va a medir la estrategia de tecnología, la gestión de tecnología y los proyectos de tecnología. La estrategia de tecnología para él ir tomando decisiones y para también viabilizar frente a la dirección cómo está haciendo su cubrimiento de tecnología respecto a las necesidades de la alcaldía. La gestión de tecnología para poder tomar mejores decisiones sobre cómo hacer inversiones, qué requiere que le preste mayor atención, también cómo están manejando, por ejemplo, los incidentes en las diferentes, los incidentes que le llegan a tecnología, porque en los comités directivos se están quejando mucho, pero él no tiene cómo demostrar o cómo mostrar fácilmente o cómo enterarse rápidamente de cómo está haciendo en realidad esa gestión. Y también como las áreas de las diferentes áreas de la alcaldía le están haciendo muchos requerimientos al tiempo, pues él también quiere ir viendo cómo están, por ejemplo, la implementación de los requerimientos en sus sistemas de información y poderle mostrar a la dirección cuando le hacen nuevos requerimientos, porque no los puede atender todos en un momento específico, porque no se puede comprometer a lograrlos todos en un momento específico o qué necesitaría Pablo para poder hacer esto. Entonces, si requiere mayor recursos en términos de personal o de otros sistemas de información o de hacer una contratación que le ayude a lograr esos aspectos. Y de los proyectos de tecnología en esos comités directivos, usualmente se habla de cómo va la ejecución presupuestal. Es parte de lo que nuestras diferentes áreas va reportando a los entes de control. Es parte de lo que tenemos que reportando en los diferentes sistemas de información que nos solicitan cómo va la ejecución presupuestal. Entonces, pues Pablo también quiere saber cómo van los proyectos de tecnología y no gastarse dos o tres días haciendo esas consultas. Vamos a ver, entonces, si ustedes fueran Juan Pablo, cómo podríamos utilizar ese instrumento que preparamos con ustedes para que preparamos para ustedes y hacer estas mediciones. Entonces, Pablo quiere saber cómo está la estrategia de TI. Para eso definió que va a medir cuatro cosas. O sea, a su tablero de control va a llevar cuatro aspectos y es cómo está ejecutando el PETI, cómo está la participación estratégica de tecnología en la entidad, qué tanto cubrimiento tiene de los servicios digitales y cómo es el proceso de TI respecto al soporte en la entidad. Para cada uno de estos aspectos, entonces, vamos a utilizar, voy a devolver a nuestro Excel sobre los indicadores predefinidos. Entonces, para la ejecución del PETI, tenemos aquí un indicador que está, le voy a aumentar un poquito el zoom a la pantalla para facilitar que lo puedan ver. Ok. Entonces, tenemos un indicador que me permite saber el nivel de ejecución del plan estratégico de tecnología. mide el avance en la ejecución de los proyectos y actividades que se han propuesto y que están consignados en ese PETI. Este indicador se debe medir con una periodicidad semestral. Podría ser más o menos de acuerdo a sus entidades. Es un indicador específicamente de gestión. La forma en que lo vamos a calcular es el número de actividades ejecutadas, actividades, proyectos, sobre el número de actividades programadas, ¿sí? Y sabemos, en el caso de la entidad de Juan Pablo, en qué punto es bueno, intermedio o malo esa interpretación. Esto es según lo que Pablo conoce, lo que Pablo definió para su entidad. Ustedes en sus entidades pueden tener unos rangos de interpretación diferentes, por supuesto. Y aquí, como rol responsable, pues dijimos que es la persona que se encarga de la gestión de tecnologías de la entidad. En este caso, debería ser Juan Pablo, pero Juan Pablo tiene una persona que le apoya con toda la estrategia de implementación de política de gobierno digital y que le ayuda a hacer seguimiento de su PETI. Entonces, Juan Pablo le va a asignar esa tarea a esa persona. ¿Cómo utilizan entonces ustedes estos indicadores predefinidos? La idea es que los lleven al formato de indicador. Este de ejecución del plan estratégico no lo voy a repetir porque ya lo teníamos aquí en la hoja predefinido. Entonces, lo que vamos a tener es para cada una de sus entidades, el nombre, la descripción que la traen tal cual de los indicadores predefinidos, es lo que acabo de explicar, periodicidad. Aquí pueden ustedes identificar que la periodicidad para ustedes puede ser diferente porque quieren hacer un seguimiento mucho más frecuente de este nivel de ejecución del PETI. Puede ser que lo programen para medirlo cada vez que haya un comité directivo o cada vez que en sus diferentes entidades tengan informes o reuniones de presentación de resultados de cada una de las áreas. Y lo que ustedes deberían ajustar y cambiar es estos rangos de interpretación según cada una de sus entidades. Por supuesto, el responsable, si tienen una línea base, si anteriormente han estado midiendo cómo es esa ejecución del PETI o había no estado utilizando este indicador, sugerir esa línea base, si no la tienen, entonces, pues, simplemente no existe y cuál es la meta que ustedes se han propuesto. Aquí también lo importante es que ustedes vayan llevando el seguimiento de ese indicador. Una vez hayamos definido todos los indicadores, pues sabemos que eso lo llevamos a nuestro tablero de control consolidado. Entonces, con ese primer indicador que hemos definido, sabemos que Juan Pablo ya sabe cómo hacer la medición de la ejecución de su PETI. Juan Pablo también quiere medir cómo es la participación estratégica de tecnología en la entidad. Entonces, utilizando el instrumento de indicadores predefinidos, nos vamos a indicadores predefinidos y buscamos alguno que nos permita hacer medición de ese aspecto. Por supuesto que aquí hemos sugerido estos indicadores, es una batería de más o menos 35 indicadores. Entonces, puede ser que hayan aspectos de la entidad que ustedes quieran medir que no estén incluidos en esta batería de indicadores. Como les expliqué hace un rato, las entidades son diferentes, los directivos son diferentes, pero los que hemos seleccionado aquí son aspectos que son y que potencialmente son transversales en sus entidades, que por supuesto ustedes también los pueden ir adaptando a las necesidades que tengan. Entonces, tenemos procesos de la entidad que reciben soporte de tecnología, cubrimiento. Porcentaje de cubrimiento de servicios digitales para los ciudadanos. Veamos un poco si esto está alineado con lo que quiere Juan Pablo. Cubrimiento de los servicios ciudadanos, de los servicios digitales. Entonces, sabemos que tenemos un indicador para medir ese cubrimiento. Entonces, seleccionamos este, vemos que lo llevamos a nuestro formato de indicador de cada una de las entidades. Entonces, aquí lo voy a agregar. De hecho, este está en la fila A24. Estoy haciendo esto solo para no tener que estar copiando y pegando todo de allá, porque no tiene mucho, mucho sentido. Le voy a quitar este concatenar con el ejemplo para que nos vaya quedando como si estuviéramos resolviendo, preparando el tablero y la batería de indicadores para la alcaldía donde trabaja Juan Pablo. Tenemos el porcentaje de cubrimiento de servicios digitales para los ciudadanos. Tenemos que ese indicador ya hace parte de nuestra batería de indicadores. Me va a medir el porcentaje de cubrimiento de servicios ciudadanos disponibles que permiten la interacción con los usuarios. Esta medición que ya la van a personalizar ustedes a sus entidades, vamos a decir que se va a hacer de forma trimestral. que es una medición de resultado que la fórmula de cálculo también la vamos a traer de la batería de indicadores. Esa fórmula de cálculo es igual a Vamos a traer El porcentaje de cubrimiento de los servicios de los servicios digitales para los ciudadanos es igual al número de servicios de la entidad sobre el número total de servicios de la entidad. Con eso estamos sabiendo qué tanto cubrimiento estamos haciendo. Vemos que las fuentes que están propuestas en este en este ejemplo son el catálogo de servicios de la entidad, el catálogo de servicios de TI. Ustedes pueden esto también, por supuesto, personalizarlo de acuerdo a las diferentes entidades. Entonces, puede ser que ustedes tengan un inventario de servicios ciudadanos digitales o puede ser que tengan otra fuente. Lo que estamos sugiriendo en las fuentes son las fuentes que usualmente son generales y que podrían aplicar para todas las entidades. El porcentaje, perdón, en unidad de medida tenemos que es un porcentaje y sobre los rangos de interpretación también ustedes van a personalizarlos. Voy a traer un momento los que nosotros sugerimos en la construcción del ejemplo. Pero esto podría o no aplicar para las diferentes entidades de ustedes. Voy a suponer que en la entidad de Juan Pablo apenas están iniciando y apenas están incursionando con disponer servicios digitales para los ciudadanos. Entonces, puede ser que para ellos estos rangos de interpretación por ahora sean diferentes y hayan planteado unos rangos de interpretación más bajos. Entonces, puede ser que ellos se hayan propuesto como meta, saben que como meta de todo este año de los próximos, del periodo de medición no van a lograr estar en 80-100% sino que van a lograr estar en 60%. Entonces, aquí lo que vamos a decir es de 60% o más es intermedio si está entre 40% y 59% y es malo si está entre 0 y entre 39%. Esto solo es un ejemplo para hacer mucho énfasis y en qué vamos a ir personalizándolo en cada una de sus entidades. Juan Pablo, como les dije, tiene una persona que le ayuda a hacer todo el seguimiento de la política de gobierno digital y también tiene una persona que le ayuda con todo el seguimiento en la implementación de los servicios ciudadanos digitales. Entonces, vamos a suponer que esa persona se llama Javier Quintero. Bueno, y esto ya lo diligencian ustedes. para cada una de las entidades. Ciudadanos digitales. El correo de la persona supongamos que es Javier la entidad donde trabaja Juan Pablo. Y sobre los datos de medición, pues por ahora no tenemos. ok, con eso Juan Pablo ya puede medir entonces la ejecución del PETI, cómo está la ejecución de su PETI. Vamos a ir marcando aquí. ¿Cómo está la ejecución de su PETI? ¿Cómo está el cubrimiento de los servicios digitales? digitales. Listo. Nos faltan la estrategia de TI que Juan Pablo pueda medir la participación estratégica de tecnología y los procesos de la entidad que TI soporta. Veamos de nuestra batería de indicadores y tenemos indicadores que nos permitan hacer la medición de estos aspectos o si tenemos que generar algún nuevo indicador. Ok, entonces vamos a indicadores predefinidos. Ya utilizamos el del cubrimiento en los servicios digitales. Ya utilizamos el de ejecución del plan estratégico de TI. Porcentaje de procesos vamos a ver aquí satisfacción alineación estratégica de TI con la estrategia de la entidad. Ok, entonces podemos medir a través de este indicador que en la batería está con el código ES003 el porcentaje de objetivos de TI que dan soporte al plan estratégico de la entidad. Es un indicador que tiene una periodicidad anual. Se ha propuesto en este caso anual, ustedes lo pueden ajustar, es de gestión y lo vamos entonces a llevar a nuestra batería de indicadores. Dijimos que ese es el código ES03 y lo voy a hacer igual que la anterior para no estar copiando y pegando. Este está en la 12 A12. ok, entonces nos vamos llevando a nuestra batería de indicadores este. Este indicador entonces me va a permitir saber cómo está la alineación estratégica de TI respecto a la estrategia de la entidad. En el caso que propuesto dice anual, supongamos que ustedes quieren hacer una medición semestral para poder tomar acción pronta si hay algo que esté cambiando en la entidad. Es un indicador gestión. Esto respecto a la identificación del indicador ya vamos a ver respecto a la formulación. Entonces la formulación de este indicador lo que nos propone es la el porcentaje de alineación estratégica respecto a la estrategia de la entidad tiene que ver con el número de objetivos estratégicos que dan soporte al plan estratégico de TI sobre el número de objetivos estratégicos de TI y las fuentes que hemos propuesto para esto tienen que ver específicamente el PETI ya revisamos y el plan estratégico de la entidad si ustedes no han terminado de elaborar el PETI si están todavía en la construcción del PETI pues por supuesto pueden ir dejando formulado el indicador en el tablero de control y en la medida en que van terminando de construir el PETI pues sabemos que esa medición de este indicador por ejemplo lo vamos a hacer en la medida en que vamos avanzando en esa construcción del instrumento del producto tipo PETI los rangos de interpretación igual que el ejemplo anterior ustedes también los van a ir ajustando a las diferentes a las diferentes al diferente estado de la entidad si entonces aquí hablamos de rangos de estos rangos de interpretación para este cubrimiento que debería ser en un entorno ideal alto que todos los objetivos estratégicos de T que nos propongamos deben estarle apuntando y deben ser soporte y deben estar alineados pues con la estrategia de la entidad pero esto nos permite ver si por ejemplo estamos en un rango muy bajo pues que tenemos que hacer ajustes respecto a esa formulación de los objetivos estratégicos de tecnología por otro lado si estamos en un rango bueno pues sabemos que tenemos una buena alineación en ese aspecto listo eso respecto a la participación o la alineación estratégica de T en la entidad tenemos aquí también en nuestro nuestra batería indicadores indicadores que pueden ser que les pueden dar cuenta de aspectos similares por ejemplo esta de qué tanto está alineada la estrategia de T y con la estrategia de la entidad también en la en estrategia hay otros que ustedes pueden ver y les permite también medir mucho cómo está haciendo la gestión de la parte directiva de tecnología respecto a los comités directivos o a la estrategia en la entidad por ejemplo esta de participación proactiva de TI en el comité directivo de la entidad nos permite entender un poco cómo está haciendo esa participación del área de tecnología en las decisiones estratégicas de la entidad bueno y tenemos varias de las que ustedes pueden seleccionar vamos a pasar entonces en el ejemplo a la medición de otros indicadores en este caso indicadores de gestión de tecnología en el que Juan Pablo quisiera medir disponibilidad de los sistemas de información implementación de los requerimientos en los sistemas de información porque le han llegado muchos de las diferentes entidades recordemos el caso del problema que describíamos que Juan Pablo tiene cómo está haciendo la gestión de los incidentes cómo está haciendo la gestión de los proveedores y cómo está haciendo la utilización de los servicios de información estos son como los cinco indicadores perdón que Juan Pablo quisiera tener entonces sobre la disponibilidad de los sistemas de información vamos a ver qué indicador nos puede ayudar con eso vamos a la hoja de indicadores predefinidos y sabemos que ya estamos trabajando con los indicadores de gestión ups voy a voy a compartir pantalla nuevamente que es para liberar la hoja compartir ok a ver disponibilidad de los sistemas de información que quiere medir Juan Pablo ahí están viendo mi pantalla y me voy a cambiar a el tablero de control que lo voy a cerrar y lo voy a abrir nuevamente para poder seguirlo trabajando con ustedes indicadores predefinidos ok ok acá volvemos entonces sabemos que esos indicadores ya son del tipo de gestión los hemos categorizado aquí en categoría del indicador entonces para esos indicadores que le interesa en este caso medir a Juan Pablo como son de la gestión de la tecnología sabemos que ya vamos a buscar en este pool donde tenemos gestión de TI esos indicadores entonces uno de ellos es la disponibilidad de los sistemas de información vamos a buscar qué indicador nos puede ayudar con eso disponibilidad de los sistemas de información por acá está GT 04 entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el indicador anterior con los indicadores anteriores esta hoja de Excel no está ayudando mucho bueno por ahora ese indicador tiene el nombre disponibilidad de sistemas de información me va a permitir medir los sistemas de información que están en operación y esa medición pues va a ser por supuesto de acuerdo a un intervalo de tiempo específico como los demás indicadores que hemos propuesto voy a compartir con ustedes otra vez la pantalla a ver este Excel ok indicadores predefinidos que estamos indisponibilidad de sistemas de información listo sabemos que ese indicador en este caso como es de la gestión de tecnología tiene que ver mucho con por supuesto con nuestra operación estos indicadores si ustedes ven en general en la propuesta que tenemos para ustedes tienen una medición mucho más frecuente que los indicadores de estrategia porque pues no está bien si por ejemplo la disponibilidad de los sistemas de información hay aspectos por resolver o hay desviaciones por corregir y nos demoramos un año en darnos cuenta de eso y en tomar acciones al respecto si entonces como la información está también que tenemos está disponible con mayor frecuencia y como da cuenta de la operación de tecnología esto también requiere hacer una medición un poco más frecuente en el caso del ejemplo estamos proponiendo mensual es un indicador de resultado la fórmula de cálculo de cálculo es la sumatoria de todos los tiempos sin servicio perdón el tiempo de servicio acordado de los sistemas de información menos la sumatoria de los tiempos sin servicio sobre todo el tiempo de servicio acordado y eso me va a dar el porcentaje de disponibilidad a los sistemas de información en operación durante el tiempo o el intervalo del periodo analizado que puede utilizar como fuentes de información puede ser que ustedes tengan herramientas de plataformas tecnológicas puede ser que ustedes tengan herramientas de la mesa de servicio de la herramienta de allí extraer la información de cuando no estuvieron algunos de los servicios disponibles de acuerdo a los diferentes herramientas de instrumentos que ustedes tengan en sus entidades van a ser como las fuentes de datos que ustedes van a seleccionar acá tenemos unos rangos sugeridos para este indicador y también la persona encargada de sistemas esto es parte de lo que ustedes deberían llegar a ese formato de indicador que ya vieron como lo hicimos entonces pues no vamos a detenernos otra vez otro de los de incidentes entonces vamos a ver qué indicador nos puede ayudar con esa medición de gestión de incidentes tenemos cubrimiento de catálogos de servicios tecnológicos efectividad en la solución de incidentes de servicios podría ser oportunidad en la solución de incidentes de servicios tecnológicos interrupciones a la entidad debido a interrupciones en el servicio de TI también podría ser útil para la gestión de los incidentes vamos a seleccionar este en el caso de Juan Pablo se siente el seleccionó este entonces el nivel de efectividad se está bloqueando un poco mi Excel voy a abrir otra vez y ya lo comparto con ustedes nuevamente ok entonces Juan Pablo seleccionó el nivel de efectividad en la solución de incidentes de servicios tecnológicos la descripción de este indicador es mide el nivel de efectividad en la solución de los incidentes de servicios tecnológicos en función de las incidencias reportadas versus las incidencias resueltas en los entornos de producción o en los entornos productivos tiene una periodicidad sugerida mensual el tipo de mediciones de resultado no es de gestión como en los que teníamos de estrategia de TI y la formulación es efectividad en la solución de incidentes de servicios tecnológicos es igual a las incidencias solucionadas sobre todas las incidencias reportadas por supuesto en los ambientes tecnológicos también sugerimos unos rangos para la interpretación de ese indicador que como todos son susceptibles de que ustedes los adapten a las diferentes necesidades y teniendo en cuenta el nivel de madurez de la entidad con eso ya tendríamos entonces cubierto en gestión de TI la disponibilidad de los sistemas de información la gestión de incidentes vamos a ver un poco un indicador que nos permita ver cómo está esa gestión de los proveedores clientes tecnológicos tenemos cumplimiento de ANS gestiones de cambios requerimientos de perdón sistemas de información respecto a seguridad resolución de problemas también otros indicadores de resolución de problemas procesos críticos de tecnología monitoreados estos de gestión de TI tienen que ver estos últimos con la parte de talento humano que explicábamos al inicio en la presentación y es cuando se están haciendo campañas o se están haciendo actividades para tener un mejor uso y apropiación de todos los aspectos de tecnología en la entidad también cuando estamos fortaleciendo las capacidades y los conocimientos del personal del área de tecnología tenemos algunos como nivel de curimiento a funcionarios en actividades de capacitación número de horas de entrenamiento por funcionario niveles de cumplimiento de las actividades de formación y desarrollo de TI y después ya vienen los de presupuesto para este que estábamos teniendo ejemplo en el caso de Juan Pablo que le interesa saber cómo está haciendo la gestión de sus proveedores teníamos uno por aquí se me perdí un poco momento listo este GT 010 entonces porcentaje de los principales proveedores sujetos a una clara definición de requerimientos y niveles de servicio en el caso de Juan Pablo parece interesante este indicador porque le permite evidenciar cómo está haciendo esa gestión con los proveedores y por qué esto le puede dar luces de por qué tal vez algunos proveedores están teniendo el cumplimiento esperado en términos de que también tal vez no se estructuraron bien las condiciones para la contratación entonces este indicador le permite entender al que por ejemplo tiene que hacer un poco más estricta esta generación de los ANS con ellos o que se debe o que tal vez si estén bien establecidos pero que no se estén haciendo el seguimiento correspondiente y eso le permite también a Juan Pablo tomar decisiones sobre su gestión de TI para saber que tiene que hacer ajustes o solicitar unos apoyos en ese seguimiento a los proveedores este indicador entonces va a medir en el caso de Juan Pablo y de las entidades que lo aplique en la administración de los servicios de terceros mediante el porcentaje de principales proveedores que tienen una clara definición de requerimientos y acuerdos de niveles de servicio la fórmula de para poder tener un valor en este indicador es el porcentaje de principales proveedores a una clara definición de requerimientos y niveles de servicio va a ser igual a el número de esos proveedores sobre el número total de proveedores por supuesto si los porcentajes aquí son muy bajitos por ejemplo si estamos entre 0 y 59 eso quiere decir que casi la mitad supongamos que este indicador nos arroje 50% que la mitad de los proveedores con los que estamos ejecutando contratos no tienen una clara definición de ANS sino tienen una clara definición de entregables lo que podría llevarnos a explicar por qué hemos tenido en esa oficina de tecnología algunas diferencias o algunas complicaciones cuando se están haciendo los cierres de los contratos o cuando se están recibiendo los productos y en este caso a diferencia de los otros indicadores que hemos visto la fuente de datos puede ser principalmente los contratos con los proveedores para identificar quiénes tienen esos aspectos o no ok vamos entonces a pasar en el ejemplo a los proyectos de TI para que nos quede un momento para las conclusiones preguntas si las hay y los otros recursos que queremos compartir con ustedes entonces en proyectos de tecnología decimos que a Juan Pablo le interesa medir cómo está su ejecución presupuestal cómo está el cumplimiento en términos del tiempo y el cronograma y cómo están esos proyectos de TI en términos del cumplimiento en la entrega de lo que la entidad por supuesto está esperando vamos entonces otra vez a nuestra hoja de Excel a nuestra batería de indicadores predefinidos sabemos que ya tenemos entonces en la clasificación de categorías de indicadores los indicadores que tienen que ver con proyectos de TI vemos que el primer indicador nos sirve para medir el porcentaje de proyectos que están a tiempo y dentro del presupuesto quienes están funcionando o el porcentaje de proyectos que están manejando el área de tecnología que están funcionando tal cual como lo planeamos si este se ha propuesto con una medición semestral tenemos la fórmula de cálculo que es el porcentaje de los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto va a ser igual al número de proyectos que están a tiempo y dentro del presupuesto sobre el número total de proyectos de tecnología que tiene la entidad que está manejando el área de tecnología y las fuentes de los datos son el plan estratégico de TI y por supuesto los diferentes instrumentos o herramientas de seguimiento que ustedes tengan si es una entidad que está un poco más madura en todo lo que tiene que ver con gestión de proyectos y por ejemplo tienen una oficina de una oficina de PMO entonces esa persona puede tener instrumentos que les ayuden a ustedes a ver esta ejecución presupuestal otras entidades hacen estos tipos de seguimiento a través de hojas de Excel pues entonces esos Excel van a ser la fuente de datos para hacer estos cálculos los porcentajes de interpretación entonces cuando consideramos que eso está bien regular o en un nivel intermedio o malo y la persona que se encarga del control y seguimiento de los proyectos o del apoyo presupuestal de los proyectos al interior de la oficina de TI o quien haga sus veces es el rol que va a tener a cargo la medición y la generación de este indicador el porcentaje o el presupuesto ejecutado en los proyectos me va a permitir que Juan Pablo sepa cómo va esa ejecución presupuestal este indicador mide el avance de la ejecución presupuestal en proyectos del área de tecnología de la entidad se sugiere hacerlo con una medición o con una periodicidad mensual para poder tomar acciones prontas en caso de desviaciones puede ser mensual bimensual este indicador mensual también está muy asociado a los reportes que ustedes en las diferentes entidades tienen que ir reportando al Banco Nacional de Información de Proyectos para las entidades que aplique por supuesto y tenemos que el acumulado de la ejecución presupuestal de todos los proyectos de TI activos a una fecha de referencia es lo que nos va a dar este indicador de ejecución presupuestal respecto al presupuesto que tenemos en toda el área de tecnología para este no se sugieren rangos pues nos va a decir es como esta ejecución presupuestal en cada uno de los diferentes entidades no lo llevamos a porcentaje sino a un número específico al valor por eso no nos sugerimos rangos en la aplicación de este indicador y por último el indicador de porcentaje de cumplimiento en los proyectos entregados mide la efectividad del área de tecnología en la institución en cuanto a la entrega de los proyectos si la entrega puede estar en términos de los productos de los proyectos en términos de los servicios que se han logrado de los proyectos si eso va a depender por supuesto de la naturaleza de cada uno de esos proyectos para la formulación de este indicador entonces tenemos que ese cumplimiento en los proyectos entregados va a ser igual al número de proyectos efectivamente finalizados y entregados durante el periodo analizado sobre el número de proyectos planeados para la entrega ese número de proyectos planeados para la entrega por supuesto en ese periodo de tiempo que estamos haciendo la medición y los rangos que ustedes van a estar ajustando de acuerdo a sus entidades entonces una vez ya seleccionamos los indicadores de la batería indicadores y agregan los que ustedes consideren que son parte de la entidad estos también los pueden por supuesto ir ajustando a las diferentes necesidades y a los diferentes aspectos que ustedes quieran medir hay indicadores que se pueden parecer hay indicadores que por ejemplo están midiendo la disponibilidad de sistemas de información puede ser que ustedes quieran medir la disponibilidad de otros aspectos toman ese indicador y van haciendo los ajustes para que midan ese aspecto que es de interés de cada una de las áreas lo llevan a sus caracterización de indicadores van realizando las mediciones y lo llevan por supuesto a sus tableros de control de la entidad que proponemos acá como ven es un excel bastante sencillo pensando en las entidades que están iniciando en estos ejercicios este tablero de control si alguna de las entidades ya tiene ejercicios más maduros puede utilizar la caracterización de los indicadores en los formatos y en las herramientas que ustedes ya lo tengan hacer uso de los indicadores predefinidos que ustedes consideren que son relevantes y actualizar ese tablero de indicador me regreso un segundo a la presentación construyendo nuestro tablero y entonces finalmente les queremos pues extender la invitación para que construyan sus tableros de control ya les vamos a compartir el correo donde esperamos que nos puedan ir enviando también los avances si tienen preguntas específicas sobre la construcción o la actualización de su tablero de control de tecnología hay muchos recursos que pueden utilizar para apoyar la construcción de estos tableros por supuesto todo lo que ha dispuesto MinTIC para ustedes el acompañamiento las guías como la que mencionaban en la pregunta de hace un momento guías anteriores que también tiene MinTIC donde hay unos indicadores predefinidos esta batería indicadores que consolida esos indicadores de las guías anteriores y agrega unos que no estaban allí que les permiten hacer medición de otros aspectos de tecnología pueden también consultar la guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAF es una guía bastante completa seguramente en sus diferentes entidades puede ser que las áreas de planeación ya la estén utilizando y lo interesante de esta guía es que también les presenta en el sector público y pues puede ser un insumo para que ustedes también vayan alineando sus tableros de control de TI entiendan que o sugieran también que puede ser medido en otros ámbitos de la entidad por supuesto COVID no estamos diciendo que deben implementar COVID estamos sugiriendo que estos son otros recursos que pueden explorar para encontrar indicadores que puedan ustedes adaptar a las diferentes áreas de tecnología si este es otro instrumento es interesante por la forma que ellos van relacionando las necesidades de la organización que es parte de lo que ustedes están haciendo sus ejercicios de arquitectura y de plan estratégico de TI con los objetivos de TI y por supuesto ellos proponen objetivos por los diferentes procesos que están allí no usualmente no es que uno revise la guía y entonces quiere implementar todos los indicadores que ellos proponen pero para algunos aspectos hacen unas propuestas interesantes que podrían ser de utilidad para que ustedes la revisen también hay algunos otros frameworks que se orientan más para los áreas de tecnología que quieran hacer una medición muy orientada a cómo está haciendo su gestión por ejemplo con los usuarios con sus diferentes clientes sean otras áreas de la entidad o clientes de afuera de la entidad externos hay un framework que utiliza o que desarrolló Google que tiene que ver con cómo estamos haciendo esa captura de usuarios o de clientes al área del TI cómo es esa adopción cómo hacemos la retención y estos dos son frameworks útiles para tener indicadores sobre satisfacción de los clientes satisfacción de usuario también retención y podrían también ser recursos útiles para ustedes hay un último recurso que es un árbol de KPIs ese es un recurso que también está libre lo pueden utilizar y lo interesante de ese recurso es que se propone o se hace el esquema a través de un árbol como un objetivo de negocio se va mapeando en términos de objetivo de negocio objetivo de tecnología y pues ya nuestros indicadores específicos trabajan con un ejemplo que es muy fácil de entender es un ejemplo para mejorar el estado de la salud de una persona y con eso también es fácil entenderlo todos estos recursos por supuesto están disponibles los pueden utilizar y también son recursos que van a ir ustedes adaptando de acuerdo al nivel de madurez de sus entidades si tienen o no tableros de control construidos previamente y pues sobre qué aspecto están el área de tecnología enfocando sus recursos unas conclusiones lo que no se puede medir no se puede controlar entonces los tableros de control tienen ese propósito apoyar la medición de nuestra estrategia de tecnología de la gestión de tecnología y de los proyectos de tecnología para poder tomar decisiones y tomar acciones pronto hay cuatro preguntas que siempre nos tenemos que hacer cuando estemos haciendo nuestro diseño de los tableros de control y por supuesto seleccionando esos indicadores o ese conjunto de indicadores que vamos a llevar a nuestro tablero de control y siempre los indicadores tienen que estar en la medida o a la talla de la entidad podemos tener los indicadores predefinidos pero por ejemplo puede ser que hay un indicador que sea tal cual como nosotros lo predefinimos pero ustedes deben revisar cuáles van a hacer esos rangos o esos intervalos de interpretación porque depende mucho de cómo está su entidad cómo está su área de tecnología en ese aspecto que se está evaluando les dejamos el correo de arquitectura arroba u de transformación digital punto com para que nos escriban sobre los avances que estén teniendo en este aspecto de los tableros de control también de los diferentes productos tipo que hemos ido trabajando en las diferentes sesiones si requieren resolver algunas dudas específicas también nos pueden escribir a ese correo y ya le doy el espacio a Mario para que me cuenten en este espacio si hay algunas preguntas que podamos resolver en el tiempo que nos queda gracias Mónica bueno dos de pronto así para ser rápidas la primera es en la medida que la entidad no haya podido definir como un tablero en su versión inicial no solamente de TI sino institucional ellos preguntan por cuáles indicadores empezar y la otra pregunta es al respecto de estos marcos de trabajo y herramientas de software qué tan pertinente es empezar de una vez la adopción o si hay algún esquema como temprano y poco a poco ir adoptando eso y cómo se les podría guiar en ese proceso de dominio de esos marcos de trabajo que citas ok mario muchas gracias para la primera pregunta entonces si la entidad no ha definido en términos de entidad cuál es su propósito cuáles son sus objetivos que eso es un insumo muy importante para nuestra área de tecnología lo que podemos ir a a investigar nosotros o lo que podemos consultar y tomar como insumo son por ejemplo qué proyectos está ejecutando la entidad en este momento y qué breve ejecutar todos tenemos siempre una planeación en términos presupuestales entonces esos proyectos nos dan luces de hacia dónde se está orientando la entidad por ejemplo si es una alcaldía y vemos que la alcaldía está muy orientada a hacer mejora de la infraestructura vial y vemos también que hay unos proyectos para mejorar la entrega de los subsidios en la en el municipio entonces sabemos que esos dos aspectos son importantes para esa alcaldía y sobre eso vamos nosotros planteando nuestra estrategia lo ideal es que se construyan equipos de trabajo que definan todas las estrategias de la entidad no siempre sucede entonces una forma de hacerlo es veamos de todos esos recursos de planeación de los proyectos que se están haciendo de los mismos propósitos objetivos que siempre tiene que cumplir una alcaldía del plan por ejemplo de la que el alcalde planteó para para su gestión de todos esos insumos construir algo sobre eso y en lo posible entonces ya hacer algunas sesiones para validación de estos aspectos con las diferentes áreas o personas que intervengan planeación financiera y demás pero sí es común que las entidades no todas tengan como ese deber ser o ese estado ideal que estemos empezando entonces parte de lo que podemos consultar son todos esos instrumentos recursos documentos y también personas que nos pueden brindar información para nosotros entender hacia dónde se está orientando la entidad y desde tecnología poderlo apoyar sobre la segunda pregunta todo depende del nivel de madurez de la entidad si es una entidad que apenas va a ser su primer ejercicio de su primer tablero de control la sugerencia sería empecemos por algo fácil algo fácil es tomemos este instrumento de indicadores que están predefinidos veamos de esos indicadores predefinidos una cantidad razonable de indicadores según lo que podamos medir de esos indicadores que queremos medir también o esos aspectos a medir sobre qué tenemos información o sobre qué no porque cuando estén haciendo el planteamiento de los indicadores puede ser que se encuentren con unos en los que no hay fuente de información entonces es un paso adicional construir por ejemplo ese insumo de información para la fórmula o replantear la fórmula entonces si es una entidad que apenas está iniciando sería empecemos por lo más fácil que es utilicemos lo que ha dispuesto Mintic que es fácil que además está muy adaptado a las entidades y especialmente este ejercicio de la batería indicadores a las alcaldías y a entidades que tengan que estén iniciando con sus ejercicios de tableros de control si ya son entidades que son más maduras podrían ir a ver por ejemplo COVID para ver lo que ellos plantean sobre los procesos y ver los indicadores que ellos sugieren y de ahí extraer algunos que puedan ser útiles para ustedes si apenas están haciendo la definición de cómo tecnología o la estrategia de tecnología va a apoyar esas áreas de negocio entonces podría ser útil el último instrumento que les mostramos que es el árbol de KPIs porque se les permite hacer un mapeo de las diferentes estrategias sobre lo que se propone la entidad respecto a los indicadores que vamos a tener en tecnología todo depende de la entidad lo que quiera pero la recomendación es si estamos empezando empecemos por lo más fácil y lo más fácil es las guías de Mintic y este instrumento de batería de indicadores para ustedes y después en la medida en que vamos madurando y teniendo ejercicios que nos permitan ir teniendo también más información y experiencia en tableros de control empezamos a incorporar esos otros frameworks y esos otros instrumentos que nos pueden ayudar a complementar el tablero de control sería eso Mario ok muchísimas gracias bueno de todas maneras a través del correo estaremos muy atentos a poder seguir orientando las inquietudes que ustedes sabían tengan compartirnos entonces entendiendo las restricciones de tiempo que tenemos les agradecemos enormemente su participación y bueno te devuelvo y cedo a ti la palabra para cerrar muchas gracias Mario a todas las personas que nos acompañaron y muchas gracias por reservar tiempo para participar en este taller saben que en la página de Ute Transformación Digital pueden encontrar la agenda de los eventos que tenemos en el habilitador de arquitectura y los demás habilitadores e invitarlos a que nos hagan llegar los avances que tengan y por supuesto todas las dudas a arquitectura ute transformación digital.com y pues ha sido un placer estar con ustedes esta mañana y compartiendo este taller de tableros de control muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.